¿Qué es la encuesta docente? La encuesta docente es parte de un proceso en que la universidad recoge la opinión de los y las estudiantes sobre el desempeño de los profesores en el desarrollo de sus asignaturas. ¿Cuáles son sus objetivos? Entregar retroalimentación directa a los docentes acerca de su desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificar las fortalezas y aspectos a mejorar sobre la docencia en las carreras y proveer de información oportuna para la gestión de los comités curriculares de cada carrera para el mejoramiento continuo en la calidad de los procesos docentes. Sobre la confidencialidad. Los resultados de la encuesta docente son reportados en términos generales y no individualizan a quienes la responden. Tu respuesta es fundamental para mejorar los procesos de docencia de la Universidad Católica del Norte. Accede entre el 2 de junio y el 9 de julio desde miportal.ucn.cl Tu opinión importa. Contamos contigo.